La llama de Dani y no me lo pensé, súper contento de un equipo campeón, de un equipo con un gran proyecto y muy ilusionado. La verdad que ni me lo pensé porque es lo mejor que podía hacer. Creo que mi fuerte es jugar de espalda, llegar al área, pero sobre todo encubrir el balón, jugar y ser muy fuerte de espalda y hacer goles como siempre he tomado mi vida. Estoy muy contento de estar aquí y muy feliz, de verdad. Con la historia que tengo estoy muy feliz de estar aquí. Soy un jugador que me gusta correr mucho, sobre todo, y tengo regate y eso me ayuda más con la velocidad y eso. Y creo que puedo dar mucho más al equipo y para tirar el equipo arriba. Gracias. 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 Gracias.